Me duele que te vayas Te juro que me duele Te hice tantas cosas que tendré que callar Porque están en mi alma y en cada una de ellas Y yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad Con nadie me compares, es lo que más te pido Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor Que si vuelvo a incorporarte a ti en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora, cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora, lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, paloma voladora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compares Arriba Juárez Es lo que más te pido